hola a todos aquí estamos con una de nuestras últimas motos ya veis que no son todo café racers scramblers o brats sino que abarcamos todos los estilos esta es una chopper como la queráis llamar una custom una harley 1200 una sportster y bueno recién terminada así que la hemos sacado a la calle por dos motivos para verla 360 grados a la luz del día y para arrancarla con este escape recién instalado que es un escape rsd roland sand design me acerco en colaboración con van sainz así que es un escapetazo y bueno viene con pintura negra anticalórica y una vez se arranca la moto esta pintura se impregna pero a la vez suelta un humo bastante tóxico huele mal así que mucho mejor hacerlo al aire libre veo que tengo que hacer un repaso en cuanto a limpieza que tiene algo de barro en la zona de abajo en el cubre cadenas también pero bueno voy a hacer un vídeo en detalle y luego la arrancaré por supuesto para que la escuchéis cilindrada 1200 dos cilindrazos ya lo veis y comenzaremos por la parte trasera por ejemplo porta matrículas artesanal con su propio soporte para el catadióptrico y luz de matrícula en cuanto a los intermitentes de doble función aunque este modelo también incorporaba de origen los intermitentes de doble función los ha cambiado no los hemos cambiado por criterio y gusto del cliente por unos más reducidos estos los solemos colocar seguro que los tenéis vistos de otros vídeos nuestros pues bueno mantendrían la doble función más discretos y pequeñitos asiento la plaza el escape que os comentaba roland sans línea completa depósito se cambió se pintó esto es un vinilo digamos una pegatina se lacó porque hay un contraste la idea era hacerlo lo más semejante posible que se parecen los colores pero el cliente tiene un casco bitwell que se me ha olvidado bajar que es negro con este mismo tono y en cuanto a las pegatinas hay mucho más limitadas las funciones de colores y el que más se parecía era ese pero bueno ya veis que con la distancia apenas se nota luego ya si nos acercamos pues claramente se ve que no tienen el mismo código retrovisores bajo el manillar que se vea el escudo harley ya lo veis el velocímetro es el suyo manillas tipo drag intermitentes motogapiers de puño para la parte delantera el faro es el suyo original y bueno lo que os decía le voy a tener que dar un repaso de un lavado que va a ganar mucho con ello una customización sencilla pero agraciada así que vamos a tomar otra vista de este lado tiene un ruedón en la parte delantera el guardabarros está original si os fijáis no son horquillas invertidas pero son bien gruesas amortiguadores traseros harley la verdad que es una moto moderna y da gusto trabajar sobre ella esta moto se va para bilbao se la trajo su propietario en marcha y suponemos se desplazará por ella la entrarán en transporte público o algo y se la llevará rodando ahora también tenemos que hacerle unas pruebas dinámicas para confirmar que está todo correctamente instalado que funciona bien la moto está asegurada así que saldremos a dar una vueltilla no es que la vayamos a estrenar pero si tenemos que cerciorarnos que el trabajo realizado todo está bien hecho así que bueno cuando se haga la obra si os fijáis es una moto que funciona miles es decir sin llave la llave la tengo aquí y funciona por cercanía si me alejara comenzaría a pitar es una locura a veces si se nos olvida en el taller comenzaba a pitar y no no paraba pero bueno vamos a ello arrancamos ya veis como vibra la moto veis la rueda delantera como el bloque motor mismamente aquí tenemos el escape a ralentir suena bastante y luego ya cuando le apretamos un poco el puño suena muchísimo más roland sanz es un preparador americano la verdad que tiene mucha fama colabora con cascos bell con banzer heinz como habéis podido ver diseña y crea motos pero también tiene una línea de ropa y accesorios los puños tienen un tacto algo rígido soledemos colocarlos de goma pero están muy chulos y pegan bastante y bastante con el estilo de la moto el filtro del aire el manillar tipo drag lo que se aumentaba recto total no es curvo no es como los manillares habituales bueno ya no está ahora que está caliente la moto vamos aprovechando un poquito y lo que voy a hacer es ponerme con la cámara enfocando aquí para que veáis que suena un chispazo este es de la pantalla para que sea muy grande a ver las llantas de que pulgadas de 16 130 90 pues con estas medidas estoy pensando que entrarían los neumáticos los de cirestone champion deluxe esos que son rayados por el centro así un poco longitudinales son efecto balón y esto es esto es un equivalente a 5 pulgadas que los sirven en cirestone aquí se ha quedado el cable algo largo lo hemos reubicado con las dos manos luego lo tiro para abajo le tenemos que avisar al propietario que están saliendo unos puntitos de óxido aquí arriba así que es conveniente sanearlo se lo vamos a hacer nosotros ahora pero le voy a enviar una foto para que vea es una moto moderna y no va a pasar nada pero bueno que hay que tener cuidados incluso con las modernas si quieres que aguante el producto en este caso la moto estoy fijando a ver si sale humo del escape pero ya no sale nada de humo ya ha hecho toda la función de impregnado ahora la pintura está mucho más sólida aquí veis que está la bocina dentro del aire una calavera aprovechan el 1 y una calavera en medio de alabéis y la botina y la botina y y indicador de gasolina Pues nada, ya paramos la moto Hemos tenido suficiente Este es el El clic final para decir que ya está Aparcada Esta línea de escape Que no os he comentado Ya veis que tiene buenos protectores Hombre, son protectores más bien estéticos Porque si os fijáis Apenas tiene diferencia entre el colector A la chapa Y en cualquier caso Mejor evitar tocarla Como veis también Los mandos Los reposapies al estar tan avanzados Fijaos que varilla tiene Tan larga En las motos convencionales como están a esta altura La varilla suele ser De este largo Pero en las motos chopper Incluso las hay que la tienen mucho más adelantado Esta varilla para el accionamiento Aquí lo veis Es muy larga Así que bueno, ya le hemos pedido permiso Al propietario para probar la moto Y saldré Ahora mismo a dar una vuelta Que hace buen tiempo Por cierto, estamos aquí En el parking Enfrente del taller Café Recer Spirit Y el acceso por rampa Asiento Harley Davidson Sellado Al igual que el logo Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier consulta Aclaración que queráis o necesitéis No dudéis en escribirla Venga, un saludo Nos vemos